En tus grupos me sorprendí y en tu orgullo me dormí y dormido me quedé, solo pato y hechudir esta noche me encontré en la cartita del avión en la almohada donde andé me juraste el eterno amor con olito de papel que alumbraste tu unir con la luz a mí y de amor sobre ti a otro lado alumbra soy, te apagaste para mí y yo a puras aquí estoy, solo pato y hechudir solo quedé, solo tenía paz que amor pato porque eras un mundo de ilusión vuelvo a perder el triste pucho del ayer para aliviar esta amargura grada que hoy me da vos sos linda, vos tenés, pinta, pinta y hechudir vos un mundo prometés y sin darte de feliz vos el traje te adorlas con mi ocayo corazón y los de otros que al pasar tu reflejo encendinó pero al fin apenas soporonito de papel y una noche en lo mejor chamucadas de caer cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés mucho humo y poca luz por olito de papel solo quedé, yo no tenía más que amor pato porque eras un mundo de ilusión vuelvo a perder el triste pucho del ayer para aliviar esta amargura brava que hoy me da no hay más que amor así me da mal la noche en la noche en la noche en la noche en la noche oendo